Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Esquina Neutral, el programa de los amantes del boxeo. El pasado 29 de mayo, Brian El Tiquito Vázquez tuvo una importante prueba en Nueva York, cuando se enfrentó con el dominicano Javier Fortuna. El dominicano se alzó con la victoria por decisión unánime. 116-112, la vio un juez, 117-111, dos de los jueces. Hoy estamos con Mario Vega para comentar esta pelea de Brian El Tiquito Vázquez, que no solo generó expectativa allá en Nueva York, sino también ha generado mucha expectativa en Costa Rica en redes sociales, luego de conocerse el desliz del costarricense. Mario, gracias por estar con nosotros acá en Esquina Neutral. No, gracias Lázaro, para mí es un placer, después de esta semana tan importante y todo lo que vivimos, ya estamos aquí más tranquilos y listos para objetivamente analizar todo lo que sucedió. Mario, y para objetivamente analizar lo que sucedió en esta pelea, aquí tenemos imágenes de fondo de esta pelea, grabada en el Barclays Center por el equipo de Canal de Boxeo con Jorge Pinto en la cámara, Mauricio Herrera en la asistencia técnica. Primer asalto, anuncian a Brian, recordar que Fortuna es un hombre que llegaba invicto con la mayoría de sus peleas por la vía del knockout. Mario, un primer asalto, usted que estuvo en la esquina, ¿cuál fue la indicación que se le dio a Brian para ese asalto, para arrancar la pelea? En realidad, Brian tenía que moverse mucho en el centro del ring, girar hacia el contrario en círculo de Fortuna y no ir de una vez al choque. La idea inclusive se le había pedido a Brian que fuera metiendo la mano, que la metiera fuerte para que Fortuna sintiera la pegada de Brian y yo creo, como usted lo decía, Lázaro, en ese pasaje que observamos anteriormente, le conectó una buena derecha. Sí, acá viene una buena derecha de Brian y la tónica, cuando conecta, el abejón Fortuna viene y abraza para evitar un mayor castigo. Un primer asalto con pocos golpes efectivos y como vemos, bastantes agarres. Algo que era fácil de predecir tomando en consideración lo que habíamos visto de Javier Fortuna y lo que ustedes habían visto también. Sí, bueno, nosotros en realidad pensamos que Javier Fortuna iba a salir como siempre ha salido, o sea, en embates, a tirar fuerte, a cuadrarse ahí, a tirar como siempre lo hace, pero en realidad no. Creo que respetó mucho a Brian. Yo veo una mayor efectividad de Brian, dio los mejores golpes de momento. Sí notamos que a Fortuna, faltando cinco segundos o diez segundos, le silbaba la esquina y él se venía desordenado hacia adelante, tirando golpes rectos, pero que probablemente hicieron efecto en los jueces, ¿verdad? Pensaban como que Fortuna había ganado el round, pero en realidad el que estuvo más activo y el que conectó los mejores golpes. Aquí hemos visto un par de derechas, Lázaro, que Fortuna las ha sentido y me parece a mí que ha sido un round. Ahí donde ves ese intercambio, ahí pasaban los cinco segundos, él tiraba. Sí es cierto, está tirando, pero todo ha caído en la defensa de Brian. Mario, pero en un round parejo, esto es lo que se llama en el argot boxístico robarse el asalto. Hay un round en el que si bien Brian ha conectado buenos golpes, ha conectado buenas manos, Fortuna también ha tenido lo suyo. Teóricamente está bastante parejo. Termina Fortuna, además hay que hablar de que tenía un escenario bastante favorable Fortuna, vamos a hablar más adelante de esto, pero termina más agresivo los rounds. Creo que les robó Fortuna varios rounds a Brian. Sí, de hecho, por el hecho de que estábamos allá en Casa de Fortuna y entonces él aprovechó eso. Yo de verdad me parece que he estado, Lázaro, puedo hablar con propiedad, he estado por los últimos seis años en seminarios de jueces y referis y generalmente lo primero que se le habla, no porque un muchacho en cinco segundos tire, no se tiene que tener consideración todo el round. Son tres minutos para trabajar y no es solo cinco minutos. Así que obviamente esto se da por el hecho de estar en Casa de Fortuna, donde está todo muy acomodado. Decíamos todo muy acomodado, el representante de Fortuna también conocido acá. Lo que son las ironías del destino, el representante de Fortuna, Samson Lukovic, fue representante de Hanna Gabriel y, por cierto, le fue muy bien con Hanna a Lukovic. Sí, 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 señor. Algún día nos toparemos otra vez. Lamentablemente no le pudimos ganar, pero sí nos demostró muy poca clase durante este. Bueno, en el pesaje también otro aspecto a tomar en cuenta. Usted que estuvo bien de cerca en el pesaje. Brian llegó, hizo 129 libras sin ningún problema. Acá vemos también momentos, pasajes del combate. No, Lázaro, yo creo que este es un pasaje donde se marcó la pelea, donde Fortuna conecta a Brian por debajo del cinto y en la cara al referee y no le dice nada. Obviamente, como no le dice nada, le vuelve a tirar otra vez abajo y simplemente un llamado de atención muy tenue. Después lo volvió a realizar y yo creo que de verdad que Fortuna tuvo que habersele quitado puntos. En ese momento era tirando golpes abajo. Después, más adelante, vamos a ver pasajes donde utilizó la cabeza de una manera muy, muy, muy descarada. Mario, volviendo al tema, por ejemplo, el de ahí a la ceremonia de pesaje, Brian hace 129 libras, Fortuna llega y usted que estuvo cerca, andaba en 130, 200, tuvo que subirse a pesarse 5S y al final ustedes sienten que no dio el peso. Sí, no, es que se supone que por regla uno puede pesarse dos veces. No entiendo cómo un comisionado de Nueva York, que se supone que es una comisión seria, piensa que se puede uno, o sea, pesar en un momento 130.2 y 5 veces, 7 veces después de pesarse, pesar diferente, ¿no? O sea, ¿qué cambió en ese periodo de tiempo? Y de hecho la regla es que se tiene que pesar dos veces. Si no se pesó dos veces y no dio peso, tiene que ir y volver en dos horas a buscar el peso. Bueno, sin duda, acá lo importante, Mario, destacar esa parte, o sea, como que Fortuna estaba en casa, hubo ciertas condiciones adversas, pero creo que el triunfo de Fortuna fue justo, Mario. Analizo la pelea un poco diferente, yo creo que nos había dado para un empate, la verdad. Si uno analiza los rounds, round por round, de verdad que los primeros rounds fueron para Bryan, el round 7 fue muy buen round para Bryan y el último round obviamente fue para Bryan, ya que Fortuna lo que hizo fue correr durante todo el round, ni siquiera se paró a intercambiar golpes. Así que para mí ahí me dice que por lo menos nosotros tenemos seis rounds. Mario, y hablándote un poco de eso, se pensó en un momento de que Fortuna iba a salir los tres, cuatro, primeros asaltos, echarlo todo, y que a partir del cuarto round íbamos a ver la mejor versión de Bryan, un Fortuna agotándose y un Bryan sacando su extra de campeón. ¿Qué pasó? ¿Venía bien preparado físicamente Fortuna? Obviamente venía muy bien preparado, creo que Fortuna respetaba mucho a Bryan. Yo sinceramente, Lázaro, pienso que ellos tomaron ventaja y fue lo que avisaron durante la conferencia y lo que avisaron previo, y lo que el mismo Samsung insultando a Garibaldi le dijo, de por sí van a cobrar, igual la pelea si termina, igual vamos a ganar. Entonces ellos, o sea, Fortuna fue otra, fue un boxeador inteligente, no intercambió, no vino a intercambiar, simplemente a caminar y a evitar el combate. No sé, no sé qué tanto es eso. Obviamente vemos muchachos como Floyd Mayweather que hace un boxeo muy particular, pero yo no creo que ese fuera el caso, no creo que ese fuera el caso porque en realidad no contragolpeó, simplemente bailó, 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 bailó y faltando cinco segundos se tiró encima de Bryan a robarse el round. Bueno Mario, ¿qué te parece? Vamos a ir a nuestro primer corte comercial y al volver vamos a seguir analizando la pelea y también un poco más adelante vamos a hablar porque aquí sí creo y que de manera totalmente injusta Bryan ha sido blanco de crítica de algunos sectores de mal llamados aficionados que creo que de una forma totalmente injusta se le han ido, como se dice, a la yugular. ¡Pausa! Ya regresamos. De regreso aquí en Esquina Neutral, el programa de los amantes del boxeo agradeciéndoles a todos su sintonía, hoy comentando la pelea de Bryan, el Tiquito Vázquez contra el dominicano Javier el Abejón Fortuna. Mario, a la altura del séptimo asalto prácticamente un round en el que pareciera fue el mejor de Tiquito la pelea. Sí, Lázaro, yo pienso que, como te comentaba, Bryan siempre buscó la pelea con mucho corazón, pienso yo, más que cabeza. Obviamente sabíamos en el estado, lo que dice Gary, en este momento cuando se está dando y que sabemos que estamos ahí en casa, sabemos que no queda otra, que no queda otra. Más que, mira cómo está usando la cabeza, por ejemplo, golpe atrás, o sea, eso, de verdad que, ¿a dónde está el referee? ¿Para qué ese señor está ahí entonces? Mario, aquí uno pareciera, en apariencia, está viendo a Fortuna, terminando a toda máquina el round o se quedan muchos golpes por fuera. ¿Cómo lo viste? Yo, de verdad, es que veo que la mayoría queda en la defensa de Bryan. Obviamente sí recibió unos golpes, pero estos boxeos, señores. O sea, obviamente se va a recibir golpes. Es un muchacho desordenado, que tira muchos golpes rectos. De verdad que no, no... Si hubiera peleado así como lo está haciendo ahorita, toda la pelea, creo que el resultado hubiera sido diferente. De verdad que yo, como te decía, pienso, le silbaban y él se tiraba encima desordenadamente, que le costaba a Bryan combinar. Pero las combinaciones de tres golpes, abajo, arriba, buscando abrir la guardia y tratando de noquearlo, como te decía, ya al final lo que le quedó a Lázaro, perdón, a Gary fue decirle, no, o sea, no queda de otra. Si llegamos a las tarjetas, obviamente le van a dar la pelea. Yo jamás pensé de lo bien parado que estaba este señor Samson. Veo una combinación de seis golpes ahí, por ejemplo, que todos entraron. No es como lo otro que queda en la defensa. Todos entraron. Y que estaba también parado ese Samson. De verdad que sabíamos que estábamos con todo en contra y lo que quedó es nada más así, vamos a buscarlo y vamos a tener que noquearlo, porque si no, la pelea no se da. En eso, tal vez Bryan se exigió un poquito y a él le cuesta hacer la pelea hacia atrás, hacia adelante, perdón, persiguiendo al rival. Él es un más... De hecho, Mario, eso es lo que te decía. En este caso, a un rival así, ¿cómo había que pelearle? Digamos, en un escenario perfecto, ¿cómo debió haber peleado Bryan? Yo pienso que Bryan debió trabajar más la corta distancia. Trabajar la corta distancia para que Fortuna no pudiera pelear. Pero si lo vemos ahí exactamente, precisamente en este momento, como Fortuna utilizaba la cabeza con el aval del referee. Entonces, cada vez que Bryan entraba a distancia corta, recibió tres cabezazos que inclusive uno le dieron la cortada. Así que, muy difícil, Lázaro, ya te digo. O sea, fue una pelea muy enredada que Bryan debió haber buscado una... O sea, siempre estar encima de presionarlo, 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 tal vez inclusive ponerle la cabeza en el pecho a Fortuna y a partir de ahí tirar mucho, pero no se podía. De verdad que Fortuna siempre utilizó la cabeza para contrarrestar a Bryan a tal punto que los golpes que Bryan recibió fueron cabezazos. Mario, esa era otra cosa que la gente comenta. Por ejemplo, cuando le hicimos la entrevista para Telenoticias, veíamos que Bryan tenía unas puntadas sobre una de las cejas. ¿Producto de qué fueron estas puntadas? ¿Golpes efectivos o cabezazos? No, sin duda alguna fueron cabezazos. Inclusive ahí, este golpe, el corte fue producto de un cabezazo. Fortuna utilizó la cabeza varias veces y le dio tres cabezazos, dos en cada ojo y uno en el centro, en la nariz, que le dolieron muchísimo a Bryan y que producaron ese corte. Mario, digamos que, por ejemplo, siendo los jueces o el árbitro principal en un sitio neutral, ¿cuántos puntos le hubieran quitado Fortuna? Yo pienso que le hubieran tenido que quitar, inclusive, cuidado de no descalificarlo. De verdad que, como te veíamos en el primer round, tirando un golpe bajo y a pesar de que lo habían llamado la atención, lo siguió haciendo sin importar. Y después los cabezazos, el cabezazo ese que cortó a Bryan, de verdad que muy descarado, muy descarado, nunca pudo Bryan encontrar la distancia corta porque cada vez que lo hacía, Fortuna metía la cabeza a vista y paciencia del referee, un referee de República Dominicana, pero los supervisores que estaban, perdón, de Puerto Rico, pero los supervisores que estaban en la esquina de nosotros eran dominicanos. Creo que eso es, de verdad que hasta vergüenza, haberme dado cuenta después de que estos señores eran dominicanos. Me llamó mucho la atención la manera que no nos dejaron trabajar. Sí, sin duda, sí vimos en el caso de Fortuna un hombre con mucha maña, con muy marullero. Y cada vez que Bryan trataba de hacer, rozar el reglamento, ahí sí venía una llamada de atención y inclusive hasta amenazas de que le podrían parar la pelea. Entonces es muy difícil, muy difícil así, de verdad que, como lo que decía usted, que mucha gente ha criticado, inclusive creo que han criticado sin quisiera ver la pelea. Para mí el punto honor, las ganas y el esfuerzo que hizo Bryan, no queda ninguna duda. Y es de verdad desconcertante que inclusive lo critiquen, porque la pelea está muy pareja. Vamos a ir a nuestro segundo corte comercial y al volver, vamos a terminar de ver la pelea, vamos a hacer una valoración final y también lo que muchos se preguntan, ¿qué viene para Bryan? Y por supuesto hablaremos de estas críticas que consideramos totalmente injustas. Pausa y ya os dejo. De regreso aquí a Esquina Neutral, el programa de los amantes del boxeo. Mario, después de esta derrota de Bryan en el Tiquito Vázquez, mucha gente resulta que es amplia conocedora del boxeo y se ha lanzado con críticas. Por supuesto, si le hago la pregunta tonta de que considera que se merecen las críticas, usted me va a decir que no. Pero, ¿ayudan en algo este tipo de críticas? De verdad que no, no ayudan nada más que, supongo que, prender un fuego interno en cada uno de nosotros del equipo para demostrar, pero no sé, obviamente el Tico le gusta chotear, el Tico le gusta molestar, pero yo creo que está además, inclusive creo que se criticó o se dio la noticia, para mí Lázaro, se dio la noticia de que Bryan se había perdido sin tan siquiera ver la pelea. La frustración de Bryan es evidente, él sabe que está bajo en las tarjetas, ya las tarjetas posiblemente estaban hechas y aún así critican a Bryan. Yo creo que el que debería recibir críticas es el Fortuna, la verdad, eso, para mí eso no es un campeón. Como usted lo decía y lo hemos hablado, era una pelea a título mundial y uno tiene que demostrar querer ser campeón. Está bien tener un juego de piernas y contragolpear, pero esto que está haciendo Fortuna es otra cosa, eso no es boxeo. Mario, sin duda una lluvia de críticas para mí injustas, porque en primer lugar son muy pocas la gente que acá apoya el boxeo. La gente normalmente se va con criterios subjetivos acerca de Bryan, que si esto, que lo toco, cuando en realidad Bryan es un joven tímido, es una persona, yo lo decía, en pasión deportiva, que prefiere estar con su familia en casa, con su hija, con su esposa, jugando PlayStation que andando en actividades sociales y jugando de figurín. Entonces, si lo que quieren es tener un bombetín, perfecto. Yo creo que Bryan no les va a dar el gusto a este tipo de gente. Mario, ¿qué le decimos a la gente que no se cansa de decir y repetir que Bryan está acabado? Bueno, como lo dijo él, me parece que es gente que no sabe de boxeo. Pero eso no se dice, Lázaro, eso se demuestra. Nosotros, Bryan, yo le voy a dar el palmarés de Bryan. O sea, Bryan tiene 101 peleas como amateur, 101 peleas como amateur, en las cuales solo perdió 7, de las cuales 4 fueron las primeras peleas. Después de eso, háganlas los números ustedes. Después de esto, busquen el récord de Bryan. Bryan llega a este, con 35 peleas, una perdida, una perdida, el mejor nivel. Ha ganado en Uruguay, ha ganado en México, tres o cuatro ocasiones, en plazas grandes. Fuimos a Japón, la pelea fue pareja, fue una pelea pareja. Es cierto, lo pararon, es cierto, fue un knockout, pero Uchiyama nunca, nunca lo noqueó. Después de eso, teníamos cinco peleas con peleadores buenos, ganando en diferentes lugares. Y llega esta pelea, o sea, se puede perder en el boxeo, o se gana, se pata o se pierde. Nos tocó perder, pero es solo una pelea. Bryan tiene 27 años, está joven, no ha sido golpeado, y tiene lo mejor, que es el talento. Por dicha, hay talento, hay materia, y aparte de eso, tiene un gran equipo detrás de él, que eso yo pienso que es lo más, y su mayor virtud. Un equipo que no lo va a dejar caer, un equipo que muy pronto lo va a tener en el ring, y muy pronto disputando el título mundial, porque él está entre los mejores del mundo. Esa es la ventaja, que él está entre los mejores del mundo. Mario, yo recuerdo también por irnos a un boxeador muy emblemático, Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya perdió ajustado con Tito Trinidad, perdió dos veces con Chase Mosley, perdió con Bernard Hopkins, y perdió con Manny Pacquiao, y todo el mundo tiene un grato recuerdo de Oscar de la Hoya. Bryan tiene todo el futuro por delante, tiene 28 años, hemos disputado cuatro veces título mundial, cuatro veces título mundial. Eso es... y malas defensas, o sea, malas esas 36 peleas que tiene Bryan, creo que son más de siete que han sido, o sea, han sido por título mundial. Entonces, o sea, en qué mente, o en qué persona acaba de decir que Bryan es un muchacho acabado. O sea, decir, pelear un título mundial es fácil, se dice fácil, aquí yo lo puedo decir fácil, pero háganlo señores, háganlo. Más bien, creo que esto nos va a dar muchísima fortaleza para que un día Bryan tenga ese cinturón tan anhelado por él, por nosotros, y yo creo que por mucha gente de Costa Rica. Para mí fue muy gratificante dentro de nueve mil personas ver la bandera de Costa Rica en cada rincón. De verdad que se acercaron muchos ticos. Dios los bendiga. Esperamos volver pronto a Nueva York y ese apoyo que nos dieron ustedes, los ticos de Nueva York. De verdad que deberían de verlos los ticos aquí en Costa Rica y son... es de envidiar, de verdad que un apoyo muy grande. Durante la pelea, después de la pelea, en la conferencia siempre se dio un apoyo para Bryan, inclusive promotores como Ludi Vela, que fue el promotor de la pelea, nos dijeron, estamos sorprendidos con este muchacho, con el aguante que él tiene, con las ganas y el espectáculo que dio. Muchos sin ver la pelea, yo pienso que en la crónica hubiera sido bonito poner que Fortuna salió abuchado, porque es la verdad, usted estuvo ahí. Fortuna salió abuchado. Bryan gustó en el mercado americano, eso es muy importante. He escuchado a mucha gente que lo criticó por decir que Fortuna ganó el título, pero él se ganó al pueblo y que qué significa eso, o que se ganó a la gente. Al final, señores, la gente es la que paga por ver el boxeo y es a la gente a la que se deben los boxeadores. Así que creo que no todo es negativo, hay muchas y muy buenas cosas positivas y creo que de esto vamos a sacar todos el equipo y ustedes también. Mucho provecho y muy pronto vamos a estar viendo a Bryan en otra oportunidad. Lo hemos hecho una, dos, tres, cuatro veces, ¿por qué no hacerle una quinta? Mario, y también he visto en redes sociales y de verdad que me causa mucha pena, voy a utilizar el término pena, de gente que habla de Bryan, que es un creído, que se anda por aquí, que se anda por allá. No, hombre, señores, uno que tiene el privilegio de conocerlo. Bryan es un muchacho de familia, que gusta compartir con su hija, con su esposa, más bien jugando PlayStation. No es de la gente esta que anda por acá en el mundo de la farándula, que conste que no tenemos nada en contra del mundo de la farándula. Sí, Lázaro, de verdad que es triste, de verdad es triste leer comentarios en el que dicen que eso le pasa por jugar de vivo o por hablar de más. No sé qué es hablar de más o es que seguramente tiene que decir que va a perder o qué. No, uno tiene que en el boxeo hay que creérselo, hay que ser optimista. Y como usted decía, Bryan es un muchacho humilde, Bryan es un muchacho que en la primera pelea que tuvo, donde ganó un poquito de dinero, lo primero que hizo fue hacerle la casa a su abuelita. Es un detalle que no se habla, porque no hay que hablarlo, porque eso es humildad, no lo que la gente piensa que no es. El hecho de que tal vez él no sea un poco bombeta, como se podría llamar. No, es una persona tímida. Sí, es una persona tímida, que le da vergüenza, que le da vergüenza inclusive, no sé, por muchas cosas, por lo que sea, pero que él prefiere estar tranquilo en su casa, con su familia o con sus amigos o con su equipo, que chiroteando o haciendo otro tipo de cosas. Al final yo pienso que las cosas caen por su propio peso y van a ver un Bryan triunfando. Insistimos, hay Bryan para rato, tenemos que apoyarlo, es nuestro campeón, es un campeón del pueblo y simplemente hubo un deslice en su carrera, del cual sabemos que se va a recuperar. Las gracias a Mario Vega. Con ese mensaje nos vamos. Apoyemos a Bryan, apoyemos a Tiquito, Tiquito de Costa Rica, humilde, muchacho sencillo, de pueblo, que todavía tiene mucho que darle al boxeo. Muchas gracias.